¡Eres mío, vidril! ¡Charmander! ¡Sí! ¡Chilo! ¿Qué pasa? ¡Voy tarde al día, Pokémon! ¿Atrapaste un vidril? Sí. ¡Qué genial! ¡Debo irme! ¡Suerte! Aquí está tu primer Pokémon. ¡Profesor! ¡Profesor Oak! Oye, espera un momento. Ya no soy el Profesor Oak. Soy el Profesor Endeudado. ¿Por qué ya no eres el Profesor Oak? Tengo deudas. Yuda, ¿te dieron el último Pokémon? Sí, tengo un Bulbasaur. Profesor, por favor, dígame que tiene algo para mí. Solo me queda un Farfetch'd. ¿Qué es eso? Un Pokémon con mala cara que golpea con un vegetal. Espera, también tengo un Pikachu. ¡Dios santo! Este es tu primer Pokémon. Y recuerda, si eliges a Pikachu, él te elegirá. Aquí están tus Pokébolas y todo lo que necesitas para atrapar Pokémones. Ahora, tienes que ir al gimnasio del Vallejardín y vencer a su líder para entrar a la Liga Pokémon. ¡Vamos, rápido! ¡Son más de 150 tipos de Pokémon! ¡Debemos atraparlos a todos! ¡Pikachu! ¿Por qué saliste de tu Pokébola? ¡Pikachu! ¡Entra a la Pokébola! ¡Oh, un Pokémon! ¡Pikachu! ¡Petgy! ¡Primera evolución de un tipo volador! ¡Este es mío! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Buena captura! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Hola, Shiloh! ¿Por qué tu Pikachu no está en su Pokébola? ¡Sí! ¿Por qué Pikachu no está en su Pokébola? ¡Pika, pika! ¡No tienes que hacer ejercicio! ¡Vamos al gimnasio! ¡Sí! Pero primero, necesitamos mejores Pokémones ¡Pikachu! ¡Debo atrapar un Pokémon! ¡Aún no tengo ninguno! Bueno, aparte de ti ¡Claro! ¡Vamos, Pikachu! ¡Nuevos entrenadores Pokémon! ¡Dejamos que Mason los detenga o les robamos sus Pokémones! ¿Es hipotética? ¡Claro que es hipotética! ¡Es que sonó muy en serio! ¡Vamos, muévete! ¡Wow! ¡Pokémon! ¡Kettelpea! Es un gusano ¡No me veas así! ¿Qué esperas que diga? ¡Wow! ¿Por qué tomé el Pokédex grosero? ¡Pika! ¿Quieres luchar? ¡Pikachu! ¿Cómo que no peleas contra insectos? ¡Ajá! ¿Sabes qué? Yo me encargaré ¡Viva, viva! ¡Es un ratatá! ¡Bola curva! ¡Viva! ¡Puedes encargarte de esto! ¡Sí! ¡Al primer intento! Sí, no volverás a verlo ¡Es todo! Voy a usar esta ultra bola Esta valla Y un tiro perfecto Y si esto no funciona Me volveré loca ¡Alto! ¡No te atrevas! ¡Sí! ¡Chicos! ¡Un Eevee! ¡No, no, 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 no! ¡Alto ayuda! Para Pokémon fuertes necesitas debilitarlos primero peleando con tus Pokémon ¡Oh, ok! ¡Ok! ¡Ehm! ¡Entonces! ¡Elijo a Bulbasaur! ¡Bolbasaur! ¡Ahora debes decirle a Bulbasaur que ataques usar ¡Oh, ok! ¡Bolbasaur! ¡Usa patada voladora de la muerte! ¿Abulbasaur? ¿Cómo que no sabes ese ataque? Debe ser uno que conozca Bulbasaur tiene tacleada y látigo cepa ¡Oh, ok! ¡Bolbasaur! ¡Usa tacleada! ¡Bolbasaur! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bolbasaur! ¡Usa latigazo! Es látigo cepa ¡Aquí se decir látigo cepa! ¡Bolbasaur! Ahora puedes capturarlo ¡Sí! ¡Sí! Oigan, ¿qué encontraron? Un Jigglypuff Tengo un Caterpie Tengo 50 Caterpies ¿Por qué tienes 50 Caterpies? ¡No lo sé! Solo había un Caterpies por todos lados ¡Es todo lo que encontré! ¿Qué es eso? ¡Corran! ¡Corran! ¡Es un estampido Pokémon! Te refieres a nuestros Pokémones Llegaron los problemas ¿Qué más vale que teman? Sus Pokémones ahora son nuestros Parece que tendremos que luchar Chilo, Micah, ustedes encárguense ¡Vamos! ¡Zen Slash! ¡Pikachu! ¡Zen Slash! ¡Zen Slash! ¡Usa ataque de arena! ¡Pikachu! ¡Impactrueno! ¡Zen Slash! ¡Sí! ¡Zen Slash! ¡Zen Slash! ¡Usa Bulldozer en Goldbad! ¡Zen Slash! ¡Zen Slash! ¡Zen Slash! ¡Zen Slash! ¿No lo sabías? Golbad es tipo volador Es fuerte contra el tipo tierra Debes saber los tipos ¡Zen Slash! ¡Zen Slash! ¡Zen Slash! No nos pueden dejar ir. ¿No ven que Mike es terrible atrapando Pokémon? No es cierto. Vamos, muéstrame tus 15 Caterpies. No quiero. Solo intentamos ir al gimnasio. Oh, dices el gimnasio del equipo Rocket. Espera, ¿no es equipo Ronald? ¿Qué? El equipo Rocket tomó el gimnasio. Se supone que mi ratatá está allá. Esto no es bueno. Golbat, acaba con este Zanslash. ¡Garados! ¡Necesitamos Pokémones fuertes! ¡Pokémon tipo agua! Ok, pueden estar en cualquier lugar. ¡Squirtle! Sí, tampoco veo ninguno. ¡Squirtle, Squirtle! ¡Claro que estoy viendo! ¡Tengo ojos! ¡Squirtle! ¡Squirtle! ¡Chicos, voy a capturar un Squirtle! ¡Rayos! ¡No puede ser! Bueno, a veces se gana y a veces se pierde. ¡Hola, Squirtle! ¡Queremos detener al equipo Rocket en el gimnasio! ¡Estamos buscando a otros entrenadores y Pokémon! ¡Necesitamos tu ayuda! ¿Quieres venir con nosotros? ¡Squirtle! No será suficiente. Tenemos que buscar más Pokémones fuertes. Escuché un rumor de que hay un sitio abandonado cerca. ¿Saben que viven sitios abandonados? ¡Mi profesora de mates! ¡Pokémon fantasma! ¡Oh, no! Bueno, lo intentamos. No. ¡Hunter! ¡Hunter! Poco se sabe de este Pokémon. Reproduciendo audio de su último encuentro. ¡Corran! ¡No miren atrás! ¡Solo! ¡Corran! Fin del mensaje. Bien, tengo 15 Caterpie y estoy listo. ¡Hagámoslo! ¡Caterpie! ¡Yo te elijo! ¡No puedes hacer eso! ¡Elijo a Pikachu! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Bola volteo! ¡Pico, pico! ¡No! ¡Ese no! ¡Usa golpe de cola! ¡Pico! ¿Sabes qué? ¡Haz lo que quieras! ¡Pikachu! ¡Vamos a que te vea un doctor! ¿Intentaste derrotar a un Hunter con un Pikachu? ¡Así es! ¿Puedes curarlo? ¡Sí, puedo curarlo! ¡Yo me encargo! ¡Tiglipus! ¡Yo te elijo! ¡No me ibas a ver que el ataque de Jigglypuff nos dormiría a todos! ¡Evy! ¡Yo te elijo! ¡Evy! ¡Evy! ¡Vivio está evolucionando! ¡Es un solario! ¡Pikachu! ¡Te quedaste atrás! ¡Evoluciona también! ¡Vamos! ¡Sólo tienes que... ¡Ahí! ¿Lo ves? ¿Sabes qué? ¿Puedes quedarte como Pikachu? ¡Pikachu! ¿Intentaron derrotar a un Hunter? ¿De nuevo? ¡Fue idea de Pikachu! ¡Intenté detenerlo! ¡Sidog! ¡Yo te elijo! ¡Sid! ¡Sidog! ¿Por qué eres un Pokémon tan inútil? ¡Sidog! ¡Hola, Hunter! ¿Quieres entrar en mi Pokebola? ¡Caterpie! ¡Yo te elijo! ¡Caterpie! ¡Dije Caterpie! Intentamos cambiar de lugar. Pero no funcionó. Tengo 15 Caterpies que necesitan sanación. ¡Contras! ¡No hemos usado los Contras de Hunter! ¿Cuáles son? ¡Yo sé ya! Un humano solitario que quiere una novia pero no encuentra ninguna. ¡Guau! Esa cosa es cruel. Bien. Dice que los Contras de Hunter son los Tipo Psíquico. ¡Necesitamos un Tipo Psíquico! ¡Pikka! ¡Pikka! ¡Pikachu! ¡Pikka! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¿Tienes alguna habilidad que dispare a todo el mundo al mismo tiempo? ¡Pikapikapikuf! ¡Pikachu! ¡Vamos! 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 ¡Tú puedes! ¡Sí! ¡Ahora, Chilo! ¡Use la Superbola! ¡Sí! ¿Creen que eso sea suficiente? Está bien, pero necesitamos más. Por favor, por favor, deben ayudarme. Claro, ¿qué ocurre? El líder del gimnasio Rocket nos robó a nuestros Pokémon. A mis amigos y a mí tomó mi escuero. Debo recuperarlo. No hay tiempo. Debemos tomar ese gimnasio. ¡Hey, chicos! ¡Hay un atajo al gimnasio por esta hierba alta! ¡Te reto a un duelo Pokémon hasta la muerte! No iremos por la hierba alta. ¡Tengo un Widow! Si atraviesan esas puertas, sus Pokémones serán de Mason. Los vimos primero. Esto debilitará mucho a nuestros Pokémon. No podemos hacerlo. Ustedes síganse en mí. Yo me encargo. ¿Tú qué puedes hacer? ¡Gi-Bluff, canta! ¿Hola? ¿Estamos en el lugar correcto? Mason, por las reglas de la Liga Pokémon, te desafiamos por el derecho de liderar este gimnasio. Bien, ese Pikachu será una buena pieza para mi colección. Elige a tus mejores Pokémon e intenta derrotar al mío. ¡Yo elijo a Charizard! Sí, no creo que mi Caterpie pueda con eso. Ok. Charizard es contra de mi Pidgee y tu Sandslash. Y no creo que Flareon pueda con Charizard. Eso nos deja... A mí con los contras. ¡Pika! ¿Qué? Tú no, Pikachu. Esta vez no. ¿Pika? ¡Vamos! ¡El agua apaga el fuego! ¡Así que elijo a... ¡Escuero! 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 ¡Usa Hidropulso! ¡Sí! ¡Escuero! Eso hizo mucho daño. ¡Charizard usa aliento de dragón! ¡Escuero! ¡Escuero! ¡Hunter! ¡Os abó la sombra! ¡Solo te queda un Pokémon! ¡Abra! ¡Ese es su mejor Pokémon! ¡Abra! ¡Shilohuza, Abra! ¡Pekka! ¡Pekka! ¡Pikachu! 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 ¿Estás seguro de eso? ¡Pekka! ¡Pekka! Recuerda, si eliges a Pikachu, él te elegirá a ti. ¡Pikachu! ¡Yo te elijo! ¡Pikachu! ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¡Ya lo entiendo! ¡Usa a Pikachu como distracción! ¡Así podremos escapar! ¡Eres tan valiente, Pikachu! No. ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Usa el patrueno! ¡Pikachu! ¡Pikachu es muy débil para él! ¡Levántate, Pikachu! ¡Tú puedes hacerlo! ¡No! ¡Pikachu! ¿Tú puedes hacerlo? ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Pekka! 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 ¡Muy bien! ¡Ahora declaro que ya no eres el líder del gimnasio! ¡Toma! Tu primera medalla. Esta es un paso más cerca de los campeones. ¡Pekka! ¡Pekka! Bueno, nos preguntábamos, sobre todo Nicole, si podemos tener esa promoción. ¿Recuerdas que te prometí que no usaría mi Charizard contra ti? Pues usaría Charizard contra ti. ¿Entonces sí? ¿Quién es este Pokémon? ¡Es Pikachu! ¡Pekka! 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 Suscríbanse.